Bien chicos, en vista de que esta historia de Dragon Ball A F ha recibido suficiente apoyo, el día de hoy les traigo el segundo capítulo del fan manga de Dragon Ball A F, pero hecho por Toible, o más bien dicho Toyotaro antes de ser un profesional, como lo conocemos actualmente. Recuerden que si este video les gusta, pueden apoyarlo con su buen like para seguir trayendo más de este contenido. Sin más por agregar, ¡comencemos! Iniciamos con Goku y Paikuhan entrenando, donde el guerrero del otro mundo, sin intenciones de dejarse golpear tan fácilmente, arremete contra el Saiyajin. Este logra bloquear varios de sus embates con algo de dificultad, y el rival de Vegeta se dispone a atacar. Sin embargo, su golpe es esquivado y contraatacado con una patada por parte de su oponente. Tras esto, el compañero de Goku toma un poco de distancia para lanzarse nuevamente al ataque. El Saiyajin sin quedarse atrás lanza un golpe hacia este, pero aquello que golpeó no era más que las ropas pesadas de Paikuhan, quien aparece detrás del padre de Gohan, listo para golpearlo. No obstante, Goku logra reaccionar a tiempo y vemos como sus ojos cambian de color y su cabello crece adoptando un color grisáceo, y en esa aparente nueva forma, este impacta una poderosa ráfaga de poder a quemarropa a su compañero, por lo que Paikuhan cae al suelo bastante herido, levantándose con dificultades. El Saiyajin, preocupado por el antes mencionado, corre hacia él y le pregunta si se encuentra bien, a lo que el guerrero del otro mundo le reclama a su oponente, pues siempre que este va a perder, utiliza aquella transformación, haciéndolo imposible de vencer, a lo que Goku con una sonrisa y algo avergonzado se disculpa por ello. Mientras tanto, en el planeta del gran Kaiosama, dicha deidad se encuentra hablando por teléfono sobre Paikuhan y su partida junto a Goku. Este mismo comenta que no sabe dónde se fueron esos dos, pero había un gran dragón volando con ellos. Y es cuando vemos del otro lado de la llamada, que se encuentra uno de los mapaches espaciales que acompañan a los Kaioshin. El dios anciano le pide a este que le pase el teléfono, y una vez está en la llamada, el Kaioshin anciano pregunta si de casualidad aquel dragón se dirigía al cielo de aquel planeta. El gran Kaiosama, un tanto desconsortado por la pregunta, responde de manera afirmativa, y la deidad anciana regresa al teléfono al confirmar su suposición. El líder de los Kaiosamas pregunta al mapache espacial de nombre Sugoro, ¿Quién era aquel otro sujeto? A lo que este responde que era ni más ni menos que el anciano Kaioshin. Tomando por sorpresa a la deidad del otro mundo, pues es la primera vez que habla con aquel dios. De vuelta al planeta supremo, Kibitoshin se encuentra observando cómo Saiko está palizando a los guerreros en la tierra. Y este mismo menciona que al parecer ha llegado su hora de luchar, por lo que rápidamente toma una espada, y su antepasado le exclama que ellos no deben ocuparse con algo así, pues ya hicieron bastante encontrando a Goku. Por lo que el Kaioshin actual dice que quien acompaña a Saiko es la suprema Kaiosama del oeste, por lo que es su responsabilidad ahora solucionar esto. Y por último, Kibitoshin le comenta a Tapion que le encargará la seguridad del planeta supremo, y junto a su hermano deben proteger al universo. Una vez este se despide de su discípulo con una sonrisa, procede a retirarse con el Kai Kai. Así, el Kaioshin aparece detrás de su ex compañera, y le pregunta por qué está aquí con vida, si hace 5 millones de años fue asesinada por Majin Buu. Por lo que la madre de Saiko responde que ella nunca estuvo muerta. Esta explica que efectivamente estaba al borde de la muerte en aquella ocasión. Sin embargo, logró sobrevivir, y tras la explosión de aquel planeta, estuvo vagando por el espacio por millones de años, pero nadie llegó en su auxilio. Mientras tanto, el Kaioshin del oeste llevaba una vida despreocupada en el planeta supremo, y ante esta declaración, Kibitoshin comenta que él no tenía ni idea que seguía con vida. Lila prosigue con su historia mencionando que mientras sufría, se cuestionaba por qué un Kaioshin tenía que pasar por tal humillación, hasta que al fin comprendió todo, y es que todo se trata de tener un poder abrumador, para llegar a la cima del universo. Pues a pesar de que ellos como deidades están en lo más alto del mismo, no son los más fuertes, algo que según sus palabras, no tiene sentido. Y por ello exclama que busca la oportunidad de gobernar el universo, mencionando que Freezer fue un fracaso, pero en esta ocasión creó al guerrero definitivo, y ésta voltea su mirada hacia el combate, y le ordena a su hijo que acabe con todos. Por lo que Saiko con Gohan a sus pies, le pregunta a su medio hermano, si está listo para morir, cargando un ataque para eliminarlo de una vez por todas. En eso, Kibitoshin aparece detrás de él, y lo ataca con su espada, cortando levemente la mejilla del seyajin divino, en una rápida reacción de esquivo. Posteriormente, la deidad se lleva a Gohan a un lugar seguro con el Kai Kai, sorprendiendo al invasor de la tierra. El dios cura las heridas de Gohan, y se alegra de poder llegar a tiempo, al igual que le pide un favor al primogénito de Goku, favor que no se nos revela de momento, seguidos después, Saiko encuentra la ubicación en la que estos reaparecieron, pero antes de que este actúe, su madre se acerca a él, comentándole que aquel sujeto recién llegado, es el Kaioshin del Este, siendo el ser que más odia, por lo que le pide que elimine todo rastro de él. A lo que el seyajin divino, limpiándose la esencia con su propia lengua, comprende y acepta en acatar dicha petición. Consecuentemente, se nos revela que el favor que Kibitoshin le pide a Gohan, es que este luche contra Saiko. El híbrido le pregunta a la deidad, si es que por esa razón se tomó la molestia de curarlo, añadiendo que hay una enorme diferencia entre sus poderes, y por más que luche con todas sus fuerzas, no podrá ganar, por más que le duela admitir eso. A lo que el Kaioshin le comenta que no es necesario que gane, solo debe distraerlo un rato, esto a la vez que le entrega su espada. El primogénito de Goku reconoce dicha arma, y exclama con asombro que es la espada Z, y es cuando se nos revela que esta deidad la reparó, y este mismo explica que planea usar el arma para encerrar a Saiko en ella. En eso, el antes mencionado aparece ante ellos, y soltando una carcajada nota como aquel dios, recuperó las energías de su medio hermano, pero menciona que es inútil, pues los hará desaparecer en un instante. Entonces, Gohan acepta cumplir con el favor de Kibitoshin, transformándose en Super Saiyajin 4. El tercer hijo de Goku arremete contra el primogénito del mismo, hundiéndolo en el suelo con un golpe con su mano abierta. El guerrero de la tierra aprovecha para tomar el brazo de su hermano, y lanzarlo al aire, para luego posicionarse encima de este, listo para lanzarle un ataque. El Saiyajin divino le pregunta a Gohan si se ha vuelto loco, pues si ataca desde ahí el planeta va a ser destruido. A lo que el antes mencionado, sin más, lanza su ataque, impactando de lleno en su oponente, procediendo a lanzar aún más ráfagas de ki, sin muchas preocupaciones por las consecuencias de éstas, pues según sus palabras, pueden restaurar los daños gracias a las esferas de Namek, siendo la prioridad actual de tener a Psycho. Mientras tanto, en una de las ciudades cercanas, se ve como los impactos de los embates están haciendo estremecer el área, e incluso la parte superior de un edificio, está por caer sobre una persona por lo anterior mencionado. Pero afortunadamente, Uub con su alter ego de Papayaman, logra salvar a dicho ciudadano. La reencarnación de Majin Buu se pregunta qué es lo que está sucediendo, pues el ki de Gohan ha vuelto a aparecer. Por su parte, el híbrido termina con su ataque, y en cuanto el humo se disipa, vemos a un Psycho ileso, y algo molesto, preguntándole a su hermano por qué se emociona tanto. Mientras tanto, en la lejanía, Kibitoshin clava la espada Zeta en el suelo, para posteriormente apuntar con sus manos al tercer hijo de Goku. El anciano Kaioshin parece deducir el plan de su sucesor, por lo que le exclama que no lo haga, pues podría morir en el intento. Por otro lado, Vegeta junto a Trunks, dice que al parecer el poder de Gohan se había recuperado, sin embargo está disminuyendo nuevamente. Su hijo le pregunta qué es lo que sucede, a lo que el príncipe menciona que tal vez tengan un plan, y con algo de molestia, comenta que Kibitoshin, se ha olvidado de que él es el Saiyajin más fuerte, siendo que le debió haber pedido ayuda a él, el gran Vegeta, exclamando que se están burlando de su presencia. Por su parte, el dios menciona que no puede atrapar a Saiko con tal velocidad, y de vuelta al combate, los hermanos Saiyajin están a punto de chocar fuerzas nuevamente. En eso, una voz le dice a Gohan que se aparte, tratándose del príncipe, quien en fase 4, carga y dispara un resplandor final. Embate que es detenido por el Saiyajin divino, por lo que el príncipe aumenta la potencia de su técnica, y Trunks se une a la batalla, y apoya a su padre con un poderoso Buster Cannon, provocando que el tercer hijo de Goku retroceda por la fuerza de ambos embates combinados. Estos dos Saiyajin le piden a Goha que se dé prisa, e igual continúe atacando. El híbrido entiende, y se dispone a lanzar un Kamehameha, por lo que la suma de las tres técnicas hace que Saiko retroceda aún más, y se le dificulte detener el embate. El primogénito de Goku en su mente, le pide a su padre que le dé el mismo poder que aquella vez, refiriéndose al poder con el que venció a Cell. En eso, el Saiyajin creado en la Tierra, parece percatarse de eso, o algo parecido, pues voltea a ver al cielo, como si algo le hubiese alertado, o lo estuviese llamando. Paikuhan pregunta si ocurre algo, a lo que su compañero responde que no, y dice que no ha pasado nada. El anciano Kaioshin menciona que el deseo de Gohan no podrá llegar hasta su padre, pues está en un mundo aislado del suyo, donde ni siquiera ellos pueden comunicarse con el Saiyajin. De regreso a la Tierra, Vegeta les ordena a los híbridos que utilicen todo su poder, recibiendo respuestas afirmativas por parte de estos, y así elevando sus poderes al unísono, hacen que Saiko no pueda contener más el ataque, y no tenga más de otra que emplear todas sus fuerzas para desviar el mismo, dejando atónitos a los guerreros de la Tierra, pues ni con todo su poder combinado fue suficiente. Por su parte, Saiko cae de rodillas al suelo exhausto por el sobresfuerzo que tuvo que realizar, y este maldice a sus oponentes, pues por poco acaban con él, añadiendo que la próxima no tendrán tanta suerte. En eso, Trunks regresa a su forma base y cae al suelo, debido al monstruoso desgaste de energía, y seguido de esto, el príncipe con bastante dificultad por el cansancio, llama monstruo a su enemigo, procediendo también a volver a su forma base, y caer exhausto al suelo. Por su parte, Gohan se encuentra en un estado de shock por lo acontecido, y Saiko, bastante agobiado, nota que en sus manos hay un poco de sangre por mantener tan poderoso ataque, y Lila, con algo de desdén, menciona que no puede imaginar que su hijo tenga problemas con aquellos debiluchos. En eso, Kiritoshin logra centrar al Saiyajin de una vez entre sus manos, y utilizando la técnica Kai Kai Shin Fun Ha, dispara un rayo de energía el cual logra impactar en el Saiyajin divino. El tercer hijo de Goku paralizado, se pregunta qué demonios es eso, y la deidad lo mueve con sus manos de manera muy similar al Mafuba, y exclama que duerma para siempre en la espada Z, lanzando a Saiko a esta arma, y Lila, buscando frustrar los planes de Kiritoshin, utiliza su telequinesis para mover la espada, al mismo tiempo que Kiritoshin parece impactar finalmente al Saiyajin con esta arma, quedando bastante desgastado. Sin embargo, al disiparse el polvo, vemos como la madre de Saiko logró su cometido, pues pudo apartar la espada, y su hijo solo impactó en el suelo. Mientras que todos se sorprenden por esto, el antes mencionado está desconcertado por dicha habilidad, y en eso, Kiritoshin cae al suelo disculpándose con Gohan por no haber podido ganar. El primogénito de Goku grita hacia el Kaioshin, pues se preocupa por la condición de este, pero Lila detrás de él se burla, pues ya no tiene nada de energía, y Saiko por su parte, observa la espada con la que intentaron encerrarlo, y extiende su mano para sostenerla. Sin embargo, rápidamente el arma es tomada por Gohan, quien casi sin energías, piensa seguir luchando. Terminando de esta manera con este capítulo, que espero haya sido de su agrado, y de ser así, no olviden apoyarlo con su poderoso like, para traer los demás capítulos, lo más pronto posible. Recuerden también suscribirse, y activar la campanita para apoyar el canal, y de esta manera nos ayudan, a poder también finalizar esta saga, ya vi que muchos en los comentarios me dijeron, que quieren que terminemos los bocetos, de este capítulo, y también le demos un final definitivo, así que haremos lo posible, con el apoyo que ustedes nos puedan brindar. También pueden seguirme en mis demás redes sociales, tales como TikTok, donde podrán ver más contenido que subo por allá, de manera exclusiva. De igual forma, pueden seguirme tanto en mi Instagram, como en mi Twitter, donde podrán ver avances de futuros videos, y proyectos también exclusivos del canal, además de tener un contacto más directo conmigo. Sin más, yo soy su amigo Mexi, y nos vemos en otro video. Chao, y cuídense mucho.